Hola mi gente bella, estoy aquí porque les quiero hacer un regido en el camino de Ponga y así que sí lo podemos. Miren esos vestidos que bonitos, mi gente preciosa, aquí en papaya. Miren mi gente bella, qué belleza del vestido. Pueden ver. Este otro, miren qué rato hay. Y aquí también pueden ver todo esto que está por aquí, miren allá arriba. Todo esto, miren qué pasa más bonita. Así, todo esto que está por aquí, miren. Muy bonita. Así que sí, miren. Envejación de cosas heridas. Pantalones puestos también, miren esto. Si quieren ir para la playa o están en un catacorno de aquí están. Un perrocito, un burón. Y otro. Y las brusitas que también le pecen. Miren dentro. Si quieren conseguir para este, una negra, muy dentro como esta. El negro queda con todo, miren, bonito. Un perrocito. Un perrocito. Un perrocito. Están a... 9.99. Aquí hay pantalones. Porro también. Sí. 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 Un perrocito. 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 Miren esto mi gente preciosa que belleza de pantalones Son como conjunto y todo Miren mi gente bella que belleza está esto Miren estos pantalones jean Con esta carterita esto está precioso Miren los zapatos mi gente como me he quedado Aquí está en la tienda Miren estos otros que están aquí Miren Diferente color Miren allá arriba Estas brusitas también que están por aquí Vamos a ver cuánto cuestan Me imagino 12 dólares Pantalones jean Miren al que le gustan los pantalones jean Yo tengo varios Así que me lo voy a poner con brusita Por lo que yo tengo Miren que diferentes pantalones cortos Diferentes colores Miren que belleza Vamos a ver el precio Estos cuestan 18.99 Pero miren este estilo que tiene diferente A este Este cuesta 14.99 Como pueden ver mi gente preciosa Miren estas bolsitas que son cortas Está diferente Miren esta otra Miren estos pantalones que se están usando ahora Están bien bellos Miren estos pantalones que están aquí En este estilo Ya ustedes pueden ver mi gente preciosa Esto es un recogido para que ustedes vean Lo que han traído aquí en papaya Nuevo Miren esta belleza También miren esta otra Con un pantalones corto Miren cuánto cuesta 39.99 Será por los diamantes Miren esto Miren esto Yo también Que están por aquí Les voy a mostrar Bien Miren esto Se lo pueden poner con un Un jajito Y esto Y estos vestidos Miren 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 Estos vestidos Este de otro color Miren Ya pueden ver mi gente preciosa Miren Miren mi gente Bella Estas que están aquí también Ustedes pueden ir hasta la playa Con estos pantaloncitos Estas que están aquí también Estas que están aquí a 7.99 Estas que están muy bonitos También Miren gente Que belleza Y barata Mira 7.99 Nada más Este pantaloncito Como pueden ver Este vestido Está precioso Voy a ver si lo encuentro Por ahí Para comprarme uno Puesta 14.99 A ver si nos gustó mucho Ahí está Este es mi gente Miren esto Mi gente Para este verano Miren esto Este calor Que viene Necesitamos una sopa corta Que preciosa Ahí está Miren esta cosa Que bonita Aquí está el vestido Lo encontré Miren 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 Que belleza La macota Aquí está Mi gente Miren 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 12.99 Nada más Ese vestido Precioso Miren Este pantaloncito De mariposas 5.99 Esta blusa Está preciosa Miren Y aquí Varios Colores Mi gente De esos pantalones Aquí Miren Miren Que belleza Ya ustedes Saben Mi gente Que son Las últimas Tendentes Que trajeron Ahora En esta tienda Así que Pueden Venir Para acá O busquen Por el LinkedIn Online Miren Esta otra Que está Por allá Miren Gracias por ver el video. 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 Miren estos vestidos que me quiero comprar uno, pero todavía no sé si comprarlo o no comprarlo. Miren, ahí está. Ese vestido tiene un abierto, mi gente, preciosa para este verano. Miren, ahí está ese abierto. Y otro abierto de este lado también. Ahí está, muy lindo. Y está precioso, precioso ese vestido. Me gusta mucho. Y nada más cuesta $12.99. Así que búsquenlo en el internet también que segurito lo pueden encontrar aquí en la tienda Papaya. Ya ustedes saben, para este verano toda esta ropa, mi gente, preciosa. Miren este vestido que está por aquí. En flor, en mariposa, mi gente, miren eso, qué precioso. Ahí está, miren estas blusas que están por aquí, mi gente, miren qué belleza. Esos pantalonesitos, cortos ahí, en jean. Miren esta que salió ahora, mi gente, preciosa la trajeron. Y última tendencia aquí, mi gente, en Papaya. Ahí está. La blusa también, muy bella. Como pueden ver. Esos conjuntos, mi gente, que están súper baratos, miren. $5.99 el pantalón, $5.99. La blusa también, miren esto. Qué belleza. Yo me iba a comprar esta que está aquí, lo estoy pensando, si me la compro o no. Esta súper barata de tirantito. Miren esto. Y esto lo cuesta $5.99. Ahí es de tres, miren ahí es diferente, miren este color. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.